¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de este año 2018 Bueno, son las 2 de la mañana, 1 de enero del 2018 Bueno, debería haber estrellado este video ya antes incluso de que sea las 12 de la noche del 31 de diciembre Pero en caso de que para otra ocasión deseen construir lo que les voy a enseñar a continuación Antes de comenzar esto, simplemente es recordarles que tiene que haber alguna supervisión de algún adulto Por cualquier tipo de caso, porque vamos a usar fuego Bueno, en caso de que muchos no deseen usar artefactos explosivos y simplemente quieran divertirse con el fuego Este es un invento o una creación o se podría decir que también una opción bastante buena para que puedan emplearlo y usarlo Pero sí es un poco peligroso manejarlo ya que en caso de que no puedas manipularlo bien Puede ser que algunas cositas te caigan por la cara o por el brazo, hay que tener mucho cuidado Pero el resultado es bastante bueno y les prometo que les va a encantar y les va a... ¿Qué necesitamos para él? Nada más y nada menos que bombril Estas pequeñas cositas que nos sirven para lavar los trastes, los platos, los servicios, las ollas Vamos a empezar con el paso número uno que sería empezar a desenzoyar el bombril Tiene que haber una ventaja de que no se zompa al momento de manipularlo por ninguna manera Ahora hay que sujetarlo a un objeto que nos ayude a que esto gire con la necesidad de que tenga un peso Para que el giro sea bastante bueno Bueno en esta ocasión lo que voy a usar es esto que me ayuda bastante en el manejo Y en esta parte de aquí tiene un peso que me va a ayudar bastante Lo que voy a hacer es sujetar esto con cinta adhesiva con tal de que quede esto así Cuando ya esté bastante seguro esto ya está listo para usar Lo único que quedaría es encenderlo y empezar a girar Vuelvo a repetir que mejor es que hagan esto en supervisión de algún adulto Vamos a la calle Bueno vamos a encenderlo y a ver que tal nos sale Espero que les guste Y ese sería el resultado Sé que ya es un poquito tarde para usarlo para recibir el año 2018 Pero espero que les haya gustado Bueno propósitos para este año No dejar de subir un video cada semana Llegar a los 10.000 suscriptores como mínimo para fin de año Bueno esos son los dos propósitos que nos hemos planteado para este año 2018 Espero ser una buena compañía también para ustedes Espero que se suscriban Que me sigan en mis redes sociales Bueno espero que les haya gustado este video Y nada más que decir nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!